Da comienzo la primavera también en Quinta Avenida y ya han preparado un montón de cosas bonitas para esta temporada que se inaugura con una fiesta mexicana, nada más y nada menos que ya vemos los sombreros, la coronita y todo, también hoy una comida típica también mexicana y muchas más cosas, para ello está la dueña Lola y nos va a hablar ya del comienzo de la primavera Buenas noches Lola, me alegro mucho de volverte a saludar Buenas noches, ¿qué tal? Con mucho gusto de que estéis aquí en Quinta Avenida conmigo y bueno, hoy tenemos una fiesta mexicana maravillosa con cuatro mariachis maravillosos tocando y bueno, y el martes que viene tenemos Sex in the City con un cabaret show sexy y muchas sorpresas y bueno, cócteles, hoy nos pondremos de margarita y de cosas y el martes de Cosmopolitan y luego por supuesto el menú, con la ocasión, hoy un menú mexicano el martes un menú muy neoyorquino, lo que pasa es que hemos empezado la primavera pero no nos acompaña el tiempo pero así todo, Quinta Avenida, hoy creo que va a estar, las reservas de las cenas están llenas y yo creo que va a haber muy buen ambiente Bueno, la verdad que vemos que lo tenéis todo preparadísimo para empezar la temporada con el personal totalmente cualificado para atender a todo el cliente que viene aquí maravilloso tu clientela, que es una clientela fantástica, tanto, bueno, pues si quieres venir a cenar, a comer tranquilamente o a tomar copas y disfrutar de la buena música que tenéis, que todo, que fantástico Lola Pues la verdad que sí, hay gente que viene a cenar un día, otro día viene a tomarse un cóctel otro día viene a celebrar un cumpleaños, tenemos de todo ¿Cómo ves que se aproxima ya el verano, la temporada? Piensa que va a ser como empresario, tiene experiencia de estar con el público muchos años tanto con las peluquerías como ahora con el restaurante y bar ¿Qué te parece? ¿Cómo va a ser este año? Yo creo que este año va a ser fantástico porque Marbella está de moda ahora hay mucha gente importante que está comprando casas y está viniendo a Marbella y entonces yo creo que vamos a estar llenos Pero parece que sí, que el pronóstico va a ser bueno con los conciertos que van a venir y la cantidad de actividades de Marbella y ya sabéis que aquí la quinta avenida va a ser el centro de toda la fiesta porque es un sitio muy bien, además está muy bien situado muy en el centro aquí con Puerto Banús y bueno, la comida es buena, el servicio es bueno nos sentimos tan a gusto, Lola y yo me siento aquí súper a gusto como mucha gente que viene ya fija, tienes una clientela hecha muy buena y de verdad te quiero dar la enhorabuena por ello para que la primavera y el verano sean fantásticos y todo el año Pues muchísimas gracias Elena y a vosotros por venir que ya sabéis que bueno os aprecio mucho y os quiero mucho Pues nada, ándele, 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 vamos a ir a la cocina Black con el gran Che a ver si es Spirigón sale Pues Lola, la propietaria de la quinta avenida nos presenta parte del personal vamos a dar comienzo con el corazón del restaurante que por supuesto son los chefs Mira pues yo presento a nuestros dos chefs, Juan José Carrillo y Antonio Ortiz y te dejo Elena que les preguntes lo que quieras sobre los menús porque son fantásticos y ya verás hoy que sorpresas más buenas de comida Vamos a preguntarle, vamos a comenzar por la comida mexicana de esta noche y que va a consistir pues toda esta fiesta gastronómicamente hablando Juan José, ¿no? Hola, buena ¿Qué tal? Pues te felicito, pues está aquí en la quinta avenida un sitio fantástico y que vas a llevar pues el corazón del restaurante, ¿no? Yo y mi equipo que estamos aquí, hoy vamos a poner un poquito de comida mexicana se basa la fiesta en eso, vamos a pegar primero unos nachos, primero un cóctel, cóctel de margarita luego vamos a poner unos nachos, nachos con su respectiva salsa, guacamole, tomate picante, queso cheddar y luego vamos a hacer una introducción de plato, un plato variado que va a ser de jalapeños hechos caseros por nosotros, por mi equipo, de jalapeños caseros, de eso del pimiento con su respectiva relleno, luego palitos de queso, luego unos triángulos de queso cheddar y con brócoli, un poquito de verdura, picantón y luego de segundo le vamos a meter un variado también para que prueben unas costillas, unas costillas labrabas, terminadas al horno con una salsa barbacoa muy buena, o unas quesadillas, o una chimichanga ¿Y chimichanga? Una chimichanga, relleno de pollo, le metí un poquito de seta, su cebollita, su bacon, con una crema y luego un postre que ha elaborado mi amigo, mi compañero, Antonio, va a ayudar en todo pero él es el del postre, la estrella pues hemos preparado una rica espuma de arroz con leche, que lleva un fondo de bizcocho con tequila maravilloso, y te quiero preguntar si alguno de esos platos que has mencionado va a permanecer puesto en la carta, o no, la carta permanece en la que está todavía Pero eso es mejor tener cosas improvisadas, para que la gente pruebe de todo igual que por ejemplo en el Marte hacemos otra fiesta, que es eso en Nueva York, que es una serie y van ahí unos platitos, que eso es mejor, venía a verlo, va a haber un comopolita primero unos cócteles de comopolitan, luego va a haber una cremita con jengibre, una cremita de verdura con una ensalada César, con sus crujientes, todo lo americano luego el segundo, vamos a hacer una lubina champán con su guarnición de verdurita gris, o sea, que hay tantín balito, que va muy bien y luego a elegir los dos platos, y luego va a haber unos solomillos de cerdo ibérico con unas patatitas gratinadas termina con lecho de verdura y luego el postre que es de mi compañero ¿De postre que teníamos? No, ahora mismo no me acuerdo Puedo asegurar que todo va con mucha pasión el día, el próximo martes, que será el día de seso en Nueva York, seso aquí en la quinta avenida con la pasión de los cocineros que le van a poner esos platos ¿Ya ha recordado el plato? Ya ha recordado Tenemos un brownie casero con helado de vainilla y fruto rojo ¿Y balsa de queso blanco? Y una salsita de queso blanco, de chocolate blanco Cuánto dulce, cuánta pasión en esta noche del martes, que el que quiera ya reservar puede hacerlo en quinta avenida Pues enhorabuena, muchas gracias Ya no iréis presentando platos según lo vayáis haciendo Queremos meter un poquito lo mismo, el mismo estilo que estamos, un poquito de japonés, tailandés Cosa también de aquí de la costa, de la costa, del monte, de todo con sus gorderos, sus carnes, sus pescados, todo Un poquito de todo y darlo a probar La variedad está al gusto, muchas gracias Hombre, pues muchas gracias a ustedes Venga, gracias Aquí tenemos a las dos cocteleras de quinta avenida, fantásticas, guapísimas, estupendas, muy profesionales Ana y Julieta, y os van a explicar los cócteles de hoy de la fiesta mexicana y los del martes, que es el Cosmopolitan en Sexo Nueva York Os paso con ellas Julieta Hola, buenas noches Bueno, pues para que veáis el fichaje nuevo de la quinta avenida de primavera Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se encontráis aquí en quinta avenida? Muy bien, muy contentas, estamos muy contentas Buen sitio, buen sitio Y vosotros me han dicho a mí que soy una experta costelera Exactamente, exactamente De mexicana, ¿no? Porque es el día, es el día de México Es el día, venga, así que hoy es el día Y bueno, para hoy también, pues se prepara el coste típico, ¿no? Que es Margarita, ¿no? ¿Qué me explica cómo es? Porque luego el martes va a ir a ser el Cosmopolitan Entonces, ¿me explica uno en qué consiste el Margarita? Venga, venga El Margarita es el típico costel mexicano Que lleva tequila, lleva triple seco Lleva unas gotitas de lima Y está espectacular También lo vamos a hacer de fresa Para que haya una variedad de todo Entonces, os invito a que toméis uno No pasa nada, ¿no? No pasa nada Ya, con dos ya va pasando Con tres ya Y luego el martes, la fiesta del martes Vamos a hacer Cosmopolitan Como es una fiesta de cabaret De sesión de City Para que vaya un poquito así a tono Con lo de Nueva York Claro ¿Qué te parece? Si hablas un poquito y me cuentas A ver qué lleva ese coste Bueno, el Cosmopolitan lleva Lleva Bacardi Lleva Cuantró Y bueno, lleva un toque de zumo de arándanos también Y bueno, un granberry Y muy rico Muy rico Con un poquito de lima Un toque de lima muy rico Muy bueno Con esta noche también saldrá mucho el tequila Es típico también, ¿no? Sí, tequila, la coronita Que es típica también Y un poquito más Yo espero que sea más chupita De más tequila Y mucha margarita Así que nada Que nos buscáis aquí con nuestros cócteles Que vamos a ver cómo preparáis luego uno Vale, que preparamos suyo Y que nada Que me alegro mucho Que forméis parte ya Del equipo de Quinta Avenida Enhorabuena, chicas Muchas gracias Gracias a ti El grupo Mariachi Internacional Costa del Sol Ha venido hoy a amenizar Esta fiesta mexicana La Quinta Avenida Vamos a saludarlo Porque los vemos a todos Preparadísimo Para una gran noche ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo te llamas? Buenas noches Soy Ramón Ramón Medina ¿Qué te parece si me presentas a todo el equipo? Sí Alfredo Arevalo Alfredo Encantada Mucho gusto Buenas noches Cristian Escobar Buenas noches Mucho gusto Y Antonio Aguilar Antonio Aguilar Buenas noches Buenas noches ¿Lleváis mucho tiempo vosotros dedicados a la música? Y prácticamente llevamos desde el 2002 Formando grupo A veces hay más mexicanos en el grupo A veces hay menos A veces el tiempo de la vaca flaca El invierno Siempre se nos baja algunos entregantes Y después vuelven Sí, así estamos Se demandan mucho los mariachis en la Costa del Sol En Marbella sobre todo Y en la costa ¿No? Hay mucha demanda de solicitar grupos Que tengan canciones rancheras Canciones mexicanas Y la verdad que Gracias a Dios no nos quejamos Trabajamos Trabajamos A veces Bueno, antes trabajábamos más Realmente Pero El Sol sale para todo Y siempre estamos trabajando Gracias a Dios ¿Siempre vais en esta línea de mariachis De música mexicana? ¿O también tenéis otra línea de música? Sí Bueno Los músicos que tengo conmigo Que tenemos A veces también Antonio Como Antonio A veces toca con orquesta Con Él es Salsero también La trompeta Le llevan a veces Con otros grupos Musicales Y después Nosotros Prácticamente nos dedicamos Al grupo de mariachis Sí Me imagino que hubiera Un reporte Vamos Todo un repertorio amplio Para esta milada ¿No? Para esta noche Sí Estamos preparados Estamos prácticamente Las más típicas Así que suenan más Que son más populares ¿Cuál serían? Y aquí lo que más Se pide Es el rancho grande Como es un clásico Adelita Adelita El rey Sí Cielito lindo Que todo el mundo canta A ver Un estribillito Un poquito de cielito lindo Como parece A ver Venga Vamos Vamos a hacer esta introducción Y para calentar la noche Vamos a hacer esta introducción Vamos a hacer esta introducción De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llore Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 ay Música No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tiene, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Muchísimas gracias, qué tema más bonito Esto es un principio de lo que va a ser la noche Enhorabuena, soy fantástica, un grupo maravilloso Que, bueno, que espero veros mucho por Marbella este verano Estamos un poco disminuidos, somos más O sea que, sí, podemos traer dos trompetas, bueno, depende Contraten, ¿no? Sí, sí, siempre en el grupo estamos cinco o seis ¿Un número de teléfono? Sí, en el 667-009-223 Es el número de... Sí, la página web es rancherasymariachis.com Rancherasymariachis.com Muchísimas gracias, de verdad, soy fenomenal, ¿eh? Gracias Muchas gracias, gracias a ustedes a los pisos de mi cara Voy a poner un cacao La novia es la cosa rara, que se niña cosalado La novia es la cosa rara, que se niña cosalado Ella junta y no dispara ¡Sígueme! Quiero, lo digo como un lamento Como un querido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que se vuelva a mi amor Como me dolió perderte Después de quererte tanto Después de quererla tanto Diosito, dame consuelo Para secarme de adentro Esto que me está bajando Ay, ay, ay ¡Oh, oh, oh! el olvido, como quien pierde una estrella, que se le va al infinito, quiero que se oiga así, cuando le torió muy fe, porque este cuerpo te captó ni se oiga tanta, y eso está dando el consuelo, para sacarme de adentro que esto que me está matando sea llorando yo me siento ¡Ceclila! 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 Yo soy un hombre sincero ¿De donde crece la palma? Yo soy un hombre sincero de donde crece la paja, antes de morir me quiero, el jardinero sobre el alma. Guantanamera, guantanamera, guantanamera. 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 ¡Gracias!